¿Qué es Primavera Eterna? El predio de Parque Estancia La Quinta, en el lugar donde está la Plaza Saludable y los Juegos de los Niños. Allí en la esplanada se va a instalar el espacio para que se realice el taller. Aquí a mi lado la tengo a Mariela Conci, quien organiza este evento. ¿Con quién van a colaborar? Con el Panzas Calientes, que es un merendero de aquí, de la ciudad de Carlos Paz. Bueno, ¿qué se va a realizar en la oportunidad? Vamos a realizar una jornada de pintura dictada por cuatro pintoras, artistas de Carlos Paz, que van a estar colaborando solidariamente para este evento. Y vamos a hacer, estamos invitando a la comunidad a que traiga su envase reciclable, trégopor, frasco, latita o su propia maceta de bizcocho cerámico. Y las profes solidariamente van a enseñarle las técnicas en lo que pueda convertirse o un nuevo hobby o una salida laboral también. Lo único que pedimos a cambio es la coloración para el merendero Panzas Calientes, que es un elemento de limpieza o un alimento no precedero. ¿Además de un recipiente hay que llevar algún otro elemento? A las personas que ya pintan, si tienen sus propios pinceles, por una cuestión de comodidad, para que puedan trabajar simultáneamente. Y si no, bueno, las profes van a trabajar con determinada cantidad de elementos y a medida que las personas terminen vamos a ir haciendo el recambio. ¿Hay que inscribirse previamente? No, no. Tienen que llegarse al parque Estancia de 2 a 6 de la tarde para poder hacer la actividad y también estamos invitando a la última guía del parque que es a las 2 y media. Entonces por ahí la gente que tiene ganas puede hacer las dos cosas a la vez y sobre todo estamos en un lugar estratégico donde la familia puede compartir todos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!